Bueno, ya tenemos los postres servidos acá y por supuesto Cristel que nos va a contar. Yo sé de qué va todo, Cristel, pero yo quiero que tú le digas al público y a los invitados. Bueno, el que tienen aquí es un shake de Nutella, se llama Golden Milkshake. Arriba tiene un brigadero de chocolate que ahorita lo van a partir y van a ver la sorpresa. Aquí tienes el de Cookies and Cream que es de Oreo con Nutella. Y allá tienen un suspiro limeño que es un postre peruano. Ahora lo disfruten. Gracias, mi amor. Ahora sí, Rosalinda. Rosalinda con el martillo. Pégale con el martillo. Ahí está, ahí está. Mira, entonces todo se derrama. Es un... Mira, mira. Qué maravilla. Qué maravilla. Gracias a la gente de Boca. Oh, mira eso. A la gente de Boca, a la gente diplomática que nos ha dado curda toda la noche. Como decimos nosotros francamente. Y por supuesto a mis invitados que me han pasado una noche increíble. Pero, bueno, hay muchas cosas que están pasando. Tú vienes con obras. Bueno, Flor tiene como tres o cuatro monólogos andando. Bueno, monólogos y que compartes con el... Memorias de Venezuela que sigue rodando. Memorias de Tere, ¿no se llama? Sí, de Tere, pero después cuando fuimos afuera la internacionalizamos. Entonces le pusimos Memorias de Venezuela para que se llegara más claro el mensaje. Bueno, Flesco y Lentejuela, que es una obra que hago con Elba Escobar, maravillosa, en la que cantamos, bailamos y echamos bastante vaina. Y que ya hicimos una primera temporada en Paseo Wynwood. Y ahora, a partir del 17 de mayo, volvemos por tres semanas más al Paseo Wynwood. Aunque, seguimos la gira. Vamos a Atlanta, vamos a Giusto, verán Inovca. La gente que quiere ir a Paseo Wynwood, ¿cómo compran las entradas? Bueno, por myticketon.com. myticketon.com. Correcto. Eso es importante porque a veces la gente... Yo quiero ir, pero no sé. Eso queda en Wynwood, aquí, downtown, cerquita de downtown. En la 3000, sí. Así que pila, Paseo Wynwood. Oye, y está muy bien la sala, una sala para 100 personas muy cómoda y el sitio le va a encantar a los que no han ido. Está muy bien. Y la obra, bueno, ¿qué les digo? Dos madamas de cabaret entradas en años. Claro. Pero todavía... Y con los chismes parejos. Y con las arpías una con otra. Bueno, y cantamos, bailamos y gozamos un puyero, ¿verdad? Y viene gira también. Y viene gira, sí. Estamos haciendo gira también con esa obra. También estamos haciendo show. Elba Escobar y yo cantando. Lo hicimos el Día de los Enamorados en Puerto Rico en marzo. Ok. Y, bueno, vamos a hacer las dos cosas. La obra y el show de canciones. Noche de Bohemia. Con boleros, con de todo, ¿no? De todo y flamenco y demás. Ay, qué maravilla. Y ole. Que además es que mucha gente no se espera que Flor Núñez cante. Ah, sí. Esa es la gran sorpresa. Pero la gente dice, Elba Escobar canta, pero que Flor Núñez cante. Oh, es la sorpresa. Vayan a ver, no importa, critiquen. Yo lo acepto. Se le vea. Yo soy una actriz que canta. Así que tranquilo. Muy bien, Flor. Qué chévere. No, no, lo gozamos. De verdad que sí. Lo gozamos. Tú, mi amor, estás haciendo joyas. Bueno, fíjate. Yo tengo con mi hija menor un emprendimiento. Y tenemos una línea de joyas. Así dicen en Argentina los venezolanos. ¿Qué? Emprendimiento. Yo, Javi, ayúdame con este emprendimiento. Ahora es una palabra que sí está de moda. Porque emprendimiento significa todo lo que tú haces por iniciativa propia, que es, vamos a decir, una profesión o un trabajo que antes de repente no lo hacías. Ok. Entonces, esto es un emprendimiento porque es algo completamente novedoso para mí. Mi hija y yo sacamos una línea de joyas. Joyas se dice en Estados Unidos a lo que nosotros le llamamos bisutería. Bisutería. Porque es jewelry. Y son de piedras de circonia, muy bonitas. Ay, voy a hacer las joyas. Estaba más cargada de joyas, espectacular. Estoy cargada de joyas, pero nadie me puede atracar porque son de fantasía, no mentira. Son de cristales de circonia originales, grabamos los nombres, tenemos, mira, las cadenitas, los ojitos, las iniciales, ponemos tu nombre aquí, nos pueden seguir a través de la página Blue Jewels Miami. Ok, repítelo, repítelo. Blue Jewels Miami. Ok, y tus redes sociales. En Instagram. Bueno, yo soy Rosalinda Cerfati y si no lo saben, lo saben ahora al final del programa, y Blue Jewels Miami, que es mi emprendimiento, donde de verdad me siento completamente, pero o sea, divina, en mi salsa. Perfecto. Porque aparte aprovecho mi imagen como para comercializarlo y mi hija, que es la parte joven del asunto, del negocio. Tus hijas son espectaculares. Ay, gracias, mi amor. Igual que las tuyas. Mi hija menor tiene un gusto muy grande por todo lo que es fashion y por todo lo que es este, digamos, la moda y sabe qué es lo que se está usando. Entonces, mira, ahora se está usando, tú sabes, las piedritas de colores, los circones de colores y los ojitos y los nombres y el anillo así. Me gustan los anillos. Entonces ella compra. Muy bonito los anillos. Muy bello. Como unas alitas. Mi amor, si tú metiste la pata, por ejemplo, y quieres resolver tu matrimonio, un anillo. Tú agarras, tú le compras un anillito, porque además tenemos precios solidarios. Muy bien. Porque no compite con, digamos, la joya verdadera del oro o del diamante. La circonia es una imitación de los brillantes y estos son como de diseño, de especial diseño. No los voy a conseguir así en los centros comerciales ni nada, además que los hago yo. O sea, que también tienen mi toque personal. Y se los vendo yo directamente. O sea, que posiblemente si lo compran, yo misma las atiendo. Muy bien. O los atiendo. O sea, te pueden localizar a través de la página y tus redes sociales y te pueden escribir. Claro, de mis redes sociales, de la página. Y yo misma, mira, hasta tengo una atención personalizada, me dedico a mi clientela. Estoy muy contenta con esto. Qué bueno. A toda mi gente de Miami. Gracias por darme la oportunidad de anunciarlo. Yo sé que tú de verdad ayudas muchísimo a tus compañeros. No, yo me encanta que... Y aquí es un portal y uno como que eres vocero de todos tus compañeros y tus amigos. No, yo encantado de que hablemos de las cosas que estamos haciendo justamente. Porque sí, las cosas distintas. Porque todos salimos del país y estamos echándole... Bueno, los amigos salieron hace más de 20 años, pero... Ellos fueron los pioneros. Ellos fueron los primeros. Ellos fueron los primeros. Julio, y tú estas... Bueno, giras. Giras, giras. Siempre estás presentándote. México muchísimo porque haces muchísimo show en México. Para toda nuestra audiencia en México que son muchísimos venezolanos que viven en México, pero obviamente ellos también entran a un mercado maravilloso que son los locales. La gente de México que los... Todos los artistas queremos. Así es. En los locales mexicanos. Sí, bueno, nos quieren mucho y ese cariño es recíproco porque además han ayudado a que nos desarrollemos como artistas, básicamente. Más disco, más disco, más disco. Más disco, más música, ¿no? Crear, crear. ¿Tú sientes que tu sonido, el sonido de los amigos cambió desde que empezaron a pegar en México? O sea, porque hay una propuesta bastante funk cuando era una banda venezolana internacional. Funk así, setentosa. Tú sabes que no tanto desde que pegamos en México, sino desde que nos mudamos a Nueva York. Ok. ¿No? Estar en contacto con todo ese sonido neoyorquino. Y no solamente neoyorquino, sino que desde Nueva York empezamos a girar a todas partes del mundo. Entonces, estar en contacto con muchas bandas. Recuerdo haber visto The Scatalites, que los amigos no tenemos nada que ver con The Scatalites, pero ver, por ejemplo, unos señores de casi 70 años tocando. Y yo voy a decir, wow, suena tan añejado que parece un vinil. Ya. Entonces, bueno, estar en contacto con los tambores chinos. Sí, sí, bueno, estas giras que te dan una... Te abren el... Te abren, te abren. Sí, abren. Te abren puertas. Te enseñan a tocar el instrumento, ¿no? Claro. También aprendes, veas a mucha gente. Entonces, eso sí te va influenciando mucho. Porque hay una evolución en su música, en tu música. Eso pretendemos, yo tal vez no lo veo porque es nuestro día a día. Es como tus hijos, no los ves crecer, pero la gente de al lado se da cuenta. El vecino, el vecino, él anda jodiendo a la mala. Bueno, el que los oye es el que se va a agarrar. Claro, el que uno está ahí día a día, si trata de que cada cosa que saque suene innovador ya por algo artístico, ¿no? Porque sí, los amigos, recuerdo casi que desde que pegamos en cuatro, mucho ejecutivo disquero era, bueno, ay, ¿cuándo viene el próximo? En cuatro. Claro. Sí, exacto. Es que se quedan pegados como formato. Ellos quieren repetir la fórmula del éxito, ¿no? Como que es parte del mercado, hay artistas que lo hacen y hay otros que nos volvemos locos y repetimos la misma fórmula que... Ah, sí. Entonces, ¿quién tiene la razón? No sé. Lo que sí es que nos ha llevado hasta acá, ya son casi 27 años con la banda. Increíble, increíble. Eso, varias nominaciones de Grammy, giras. Son pocos en los venezolanos que pueden decir eso. Y unidos. Y una de las cosas que más valoro, por ejemplo, los que somos fanáticos o los que escuchamos música, valoramos mucho que las bandas y los grupos se mantengan unidos. Porque hay una tendencia a la disolución para las individualidades y muchas veces desaparecen por eso. Es que no están todas las individualidades. Fíjate que los amigos ya quedamos tres originales porque se fueron tres. Y más que la individualidad, hay un cansancio. Hay un cansancio. Ah, es por cansancio que se separan, ¿verdad? Sí, nosotros cuatro trabajemos en una compañía X, sobre todo artistas, que somos más creativos, más locos. Creativos, volátiles. Buscando, buscando caminos. Los seis originales estuvimos 23 años juntos. Y yo también creo que hay algo muy bonito porque terminamos siendo familia. Pero uno se cansó, el otro también. Claro. Porque además es arte, ¿no? Que no tiene 15 y último. Quieren hacer otra cosa. Y por más que la gente te diga, oye, guau, los amigos de misiles, entonces ustedes ya la tienen lista. No. Aquí no hay 15 y último. Siempre hay una lucha. Siempre hay una lucha. Hay que luchar, hay que seguir. La carrera artística es una lucha diaria. Y no hay nada escrito. No. Todos los días se abren puertas, se cierran. Y es un grupo de seis. Entonces, bueno, otro quiere exacto. Yo no quiero. Mucha de las quejas de los tres originales que se fueron es, no queremos viajar más. ¿Qué quieres hacer? Se agota. ¿Y cómo quieres beber? Bueno, pero se cansaron, se cansaron. ¿Cómo se trata esta parte del arte? Esa profesión. Entonces, ojo, y en lo que mis panas se dicen que se van, yo entro a mi cuarto y apago la luz y veo a ver si veo la luz al final del tubo. Claro, me bajó a la puerta. ¿Quién tiene la razón? ¿Él que se bajó del barco o yo que sí? Claro, claro, claro. Bueno, pero tú has tenido de los dos. Porque fíjate, tú sacaste un disco, creo que uno solo, ¿no? Dos. Dos. Y también que tuviste tu experiencia de solo. Claro, pero fue solamente de estudio. Yo sabía que yo no iba a girar eso. El girar es muy duro, vender entradas es muy duro, vender tickets es muy duro. Pero yo compro el disco, Julio. No, gracias, se te agradece. Se te agradece. Porque tú eres fan full of all. Yo soy fan, yo soy fan. Número uno. Y qué maravilla poder además tener a un fan así. Está bien. O sea, una persona que tú has seguido durante tanto tiempo. Pero el negocio está en vender entradas, presentarte. Tickets, tickets. Y todavía hoy en día. Hay que ver de la cara en solitario. Los amigos, como hablábamos ahí al principio, en solitario tenés que pagar la banda. Aquí por lo menos íbamos a los seis unidos. Mira, vinieron diez. Claro. Perdimos todo. Entonces en solitario vinimos diez. Y después llegas al hotel y ves si te tomas la botella de whisky o te lanzas por el alcohol. Claro. No te lance. No te lance. Primero la botella. La botella primero. Primero tienes que retomar la idea. Retomar la botella. Mientras que la banda, bueno, asumes todo. No sé a dónde iba con ese punto, pero... De que por qué se mantuvieron. Y siempre estuve con los míos en solitario, siempre supe que era en estudio. Todavía los amigos invisibles hoy en día, como hablábamos, fuera del aire. Estábamos 15 minutos antes del show. Mira, ¿y cuántas entradas van? ¿Cuántas salas? Escuchándola. Porque además siempre hemos sido muy pro-productores, pro-promotor. De que el tipo le vaya bien. Claro. Claro, porque el negocio es un trabajo de todo. Todo gana. Todo gana. Yo soy... O sea, mi filosofía también de vida. Si tú solamente ganas tú y los demás no ganan, te traen una sola vez. Si perdemos todos o ganamos un poquito, 10 dólares cada uno, entonces pensamos cómo lo hacemos otra vez y hacerlo mejor. Hay muchos artistas que se creen que porque tienen fama, y yo los entiendo, porque hay gente que es como que, pero es que yo me llamo fulano de tal, Pedro Pérez, ¿cómo es posible? ¿Pero cuántos vendiste? Hoy en día yo creo que sé, más que los seguidores, a mí a veces cuando, no, 190 millones de views. Sí, sí, sí. Chévere. Cuando los viewers están de moda los views. Tocaron en un festival, me pasó a un amigo promotor en Colombia, 190 millones de views, no sé quién y no sé quién, del urbano, más no sé quién, no sé quién del urbano, papá. Y en el festival, 1.400 personas. Cuando habíamos hecho los amigos, Bomba Estéreo, no sé quién, no sé quién, hace tres años, 4.000. Entonces tú dices, esos 190 millones de views, ¿dónde están en los tics? ¿Dónde están en los tics? Entonces, bueno, yo creo que al punto que vamos a... Y eso pasa también en las redes sociales. Uh, sí, claro, claro. O sea, tienen... Sí, 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 sí. Tres millones de seguidores y entonces tú dices, ¿y por qué los shows no terminan de llenar, no terminan de fluir con la gente? ¿Dónde están tus tres millones de seguidores? Claro, claro, claro. Sí, eso pasa mucho. No necesariamente los que te siguen van a ir... Totalmente. Y no todos los que te siguen consumen lo que tú haces. Por eso. Porque hay gente que también te sigue porque les gusta el morbo. Claro. O sea, yo... El chisme, el chisme. Y ahí, o sea, por ejemplo... Pero no son tus... J-Lo, yo no creo... O sea, J-Lo al obvio, siempre nos al obvio. Pero... No, me too, me too, me too. Sí, sí, J-Lo, he conocido gente que me ha dicho, mira, ella ha cancelado shows, montones de shows, porque no llenan. Y entonces hacen esa fórmula de cuatro o cinco personas y entonces J-Lo la sigue en 50 millones, por decirte, 50 millones en Instagram. Y a Madonna la sigue en tres. Pero Madonna tiene que publicar una fecha. La tipa sale y vende la fecha completo soldado y abre otra. O YouTube o los Rolling Stones. Entiendo, o sea, son gente que tiene ya... Bueno, la siguen y la quieren y están con ella y no necesita estar... Me voy a presentar mañana. ¿Qué pasó con las entradas? Sí. O sea... No la tienen que luchar. No la tienen que luchar. No la tienen que luchar. Pero bueno, antes de... Porque ya el tiempo me lo están... Me van a... El agua por la cabeza. Antes de irnos, tenemos siempre un regalito para cada uno de nuestros invitados. Muy especial. Mira, Julio. Ay, qué bello, mi amor. Aquí tienes tú, también pásalo para allá. Mil gracias. Sí, tenemos aquí Marat. Mi querida Flor. La gente diplomática nos ofrece lo mejor de sus productos. Bueno, nos da esta botellita. Muy amable. Nice. El mejor ron y el ron más premiado de Venezuela en el mundo. O sea, es el ron que tiene más premios. Además, que el mejor ron de... Es el mejor ron de Venezuela. Es el ron venezolano también. Y es el más premiado del mundo. Entonces, eso es importantísimo. Qué bien, qué bien. Y nos obsequian a todos nuestros... Yo aprobé esto. Muchas gracias. Nuestros talentos y nuestros invitados. Y te quería mostrar... Mira, esto me lo trajo Julio. Esto me lo trajo Julio. Ay, Dios. Una bolsita chulio, ¿ves? And the Philharmonics. Esto es Julio ahí en la playa, tipo relajado. Y él te trae, mira, porque esto es unisex. Te trae la pantaleta iluminada. ¿Qué es iluminada? ¿Y unisex? Pero imagina, tú pones esto. Esto es mi cuerpo. Esto no, no. No, yo no se la voy a regalar a la negra. Pero esto, si tú tienes tu muñeco y tal, lo puedes poner aquí también. Lo puedes poner en el retrovisor. Lo puedes poner en el retrovisor. Para que te ilumine. Para que te ilumine a la noche buscando la luz al final del túnel. Pero esto es un regalito. Gracias, Julio, por este obsequio. Y, por supuesto, también se van a llevar cada uno de ustedes dos latas de Piru Cream. Oh. No, esto es un... Aquí esto es tipo... ¡Piru Cream! Esto es imposado de gaje. Mira, yo puedo venir. Lo que mando en el carro. Está bueno, ¿no? Yo puedo venir el miércoles que viene. Total. Este, este, este... Bueno, la gente de Pirulín, nuestro Pirulín de siempre, tuvieron que cambiarle el nombre de la marca. Es el mismo sabor por cuestiones de patente. Pero es nuestro Pirulín que aquí en Estados Unidos se llama Piru Cream. Así que gracias a nuestra gente de Pirulín, que aquí es Piru Cream. ¿Piru Cream? Piru Cream, para que lo bueno, nada, para que sepan todos los venezolanos y los hispanos del mundo que estamos aquí en Estados Unidos y cada uno de nuestros invitados se lleva a doblar. Pues muchas gracias, mi amor. Gracias a ustedes. Además que comimos delicioso. Gracias a vos. Gracias a ustedes. La gente de boca. Muy sabrosa. Pero quiero... Yo siempre cierro y lo siento de corazón. Cuando nosotros armamos las mesas, siempre las hacemos con mucho cariño y pensando en toda esa gente que forma parte de nuestra cultura, que ha llevado en alto el nombre de nuestra cultura, no solamente en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Ustedes han hecho un trabajo increíble. Julio con Los Amigos Invisibles. O sea, tú, mi amor, con las novelas. Desde los años 80, Flor Núñez sonando en montones de novelas en Venezuela y fuera de Venezuela. Igual contigo. ¿Cuántas novelas en Perú, en tantos sitios y en Venezuela que fueron en el mundo entero? Sí, gracias. Y bueno, y formaron parte de nuestra cultura. Son parte de nuestra cultura. Y a mí me encanta tener a este tipo de personalidades en mi mesa para compartir, para homenajearlos y para sentir que, bueno, que estamos aquí, estamos haciendo cosas maravillosas. Seguimos creando, seguimos haciendo, seguimos creando para nuestra gente. Y bueno, simplemente para mí es un honor tenerlos en la mesa y sentir que son parte de mi vida y de la vida de todos nosotros. Eres un cuchi. Gracias por venir. Gracias por estar aquí. Gracias, mi amor. Que sigan los triunfos. Y los tuyos también, mi amor. Amén. Amén. Lo mejor para ti y tu programa y todas tus presentaciones. Que se vea, que se vea en todos lados. Que se vea en todos lados. Que se vea en todo el mundo entero a través de YouTube. De Venezuela. De Estados Unidos. Y, ¿cómo es? Y, bueno. Y Guaidó. Y vamos bien. Y vamos bien. Vamos bien. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Hay que terminar diciendo eso. Permíteme. Gracias, Rosalina. No me ha hablado nada de política. Lo necesito. No, no, pero vamos bien, vamos bien. Vamos muy bien, vamos muy bien. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes porque siempre dan like, porque siempre comparten el link, porque siempre se suscriben al canal y siempre giran el link. Y lo más importante, que compartan lo que hacemos. Lo hacemos con muchísimo cariño. Los quiero mucho. Nos vemos en la próxima entrega. Vamos bien, vamos muy bien. ¡Obra! ¡Ah, qué sencillo! Hay que repartir a la sincera. ¿Sabes qué? ¡Ah, qué pelea! ¡Ah! ¡Ah, sí! Los amigos cuando estuvimos de gira, nuestra primera vez, no lo pegaron, no lo desvela. Mira, hay que retomar. O sea, retomemos. Y todo el mundo lo va a hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.